Flor y Canto presenta Que la palabra de Dios es esa semilla que fructifique nuestros corazones Entonces, darnos cuenta que siempre la palabra de Dios nos va a dar una respuesta Por ejemplo, ante las tentaciones La oración nos lo dice la palabra de Dios Si hay debilidad en la fe, decir Creo Señor, pero aumenta mi fe, como dice el Evangelio Cuando estamos cansados y agobiados Acercarnos a Jesús porque su yugo es suave y su carga ligera Darnos cuenta que los sufrimientos de este mundo No son nada comparado con la vida eterna que nos espera Como diría San Pablo O, si estamos pasando por momentos de prueba Recordar que el oro se purifica en el fuego Pero que incluso el oro perece Y que si nuestra fe no perece, es más pura que el oro La palabra de Dios nos dará una respuesta Pero sobre todo, nos dará vida Vida eterna Viva Cristo Rey